Pelón, ayúdame con la pinche caja, no puedo. Mira, levanta pesas Pelón, vean cómo está de musculoso el Pelón. A ver, Pelón, levanta. ¡Levanta Pelón! ¡Pelón! Déjame en paz que pesa que tu madre. Pelón, levanta las pesas, a ver. Pelón, muestra tus músculos Pelón. Vean que sí puedes levantar las cajitas. Ábrele, ándale. Déjame en paz. Te sonrojaste. Ándale, que se enseña una Pelón. Enseña los músculos y ahorita los enseño. ¿No me vas a levantar? No, ya, púrrele. Pelón, si puedes. Te manches, ábrele. Bueno, y vamos a traer la expandation. Haz los pedorros para que coman al rato. Porque andamos todos bien pinche engrimpados. Está aquí papacito. Ay, métemela. Con gusto mamacita. ¡La caja! Por eso, la caja. Ay, no, el Pelón. El Pelón, qué barbaro. Ahí viene, 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 viene. Pelón, ¿por qué no levantaste una pesa? No, es como voy a andar ahí haciendo pesas con la comida. Pero si haces peso con la panza. Déjame en paz. Es como voy a andar tu Dobro. vha, güér會. No, no.